Una mirada hacia el carisma que dio origen al movimiento Amigos de Dios. Conocer la historia de José María Cázares y Martínez, nos invita a acoger el carisma de servicio que lo inspiró. Este carisma es fundamento y vida para el movimiento, que nos impulsa a los laicos a seguir al Señor y a continuar la misión del siervo de Dios. Nos llena de admiración algunos hechos que denotan la fuerza de sus principios y su coherencia de vida, cuando aún se encontraba trabajando como laico. Nos llama mucho la atención cómo el señor Cázares, en 1863 y con ocasión de la ley marcial, defendió a un grupo de campesinos inocentes que iban a ser fusilados injustamente, arriesgando con ello su propia vida. Valoramos la fuerza de su pensamiento en el discurso que pronunció en 1866, en su calidad de abogado, en la ciudad de la Piedad, Michoacán. Con ocasión de las fiestas patrias, hizo una lectura del pueblo de México y en ella encontró la historia de un pueblo pobre, impotente, destituido de su dignidad humana e incapaz de salir de su despojo. En este discurso nos deja un legado de paz y de prosperidad que sigue vigente en nuestros días. Es importante recordar que en los primeros años que ejercía su labor pastoral como segundo obispo de Zamora, José María Cázares y Martínez percibió, a través de sus visitas pastorales, grandes necesidades en su diócesis y sintió un llamado de Dios para darles respuesta. Fue así como surgió el Instituto de Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado Corazón. También es muy loable mencionar que en 1880 el señor Cázares encontró que los indígenas vivían en un abandono desconsolador. El desconocimiento del castellano y su aislamiento eran un verdadero obstáculo para la vida, el progreso y la evangelización. Y conmovido ante tanto sufrimiento, especialmente ante la suerte de la mujer, realizó una oración intensa y perseverante, para que Dios lo iluminara y le permitiera saber cómo remediar esta situación. La madre Teresa Ríos nos expresa, en medio de una lucha interior, atroz y ante la magnitud de su empeño, sentía impotencia y en profunda meditación, buscó afanosamente el modo de ayudar. Animado por los gigantes deseos de hacer el bien, el espíritu le sugirió la idea luminosa de fundar esta congregación, y ante Dios que lo inspiraba, formuló su resolución, la cual fue decidida e irrevocable, y que desde luego trató de ejecutar con todo el ahínco del que sabe agradar a Dios con sus actos. El mismo obispo Cázares expresó, Nosotros debemos trabajar por aumentar sin término el número de los amigos de Dios. Desde los inicios del proceso de canonización, este lema ha sido una fuerte motivación y es la base de nuestro movimiento. La amistad de Dios es una relación cálida y cercana con Él, que está al alcance de todos nosotros, y es Dios mismo el que desea compartirnos su propia intimidad. Dios en su esencia es amistad, una amistad fiel, eterna, y a la vez siempre nueva que une al Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Nuestro Redentor llegó a nosotros humilde y discretamente para ofrecernos su amistad. Nos elevó a su nivel, bajándose Él al nuestro y deseando un trato familiar pleno de confianza. En la última cena, Jesús, amigo, preparó todo para despedirse de sus discípulos. Aquella misma noche, pocas horas antes de inmolarse en la cruz, Jesucristo nos llamó amigos. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Por nuestra vocación de amistad con Dios, estamos llamados a comprender cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, para conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. El Papa Benedicto XVI nos dice, Dios, el Señor, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hemos sido llamados por nuestro propio nombre. Este hecho debería impulsarnos a estar atentos a la voz de Dios, a fin de realizar esta parte de la historia de la salvación, a la que cada uno ha sido llamado. El siervo de Dios, José María Cázares, aceptó responder a la llamada del Señor para ayudar a la iglesia. Hizo vida su ideal. Dedicaré sin desmayo mi vida y facultades en procurar la salvación de las almas y el bien de la iglesia. El movimiento Amigos de Dios, deseamos responder a la llamada de aumentar sin término el número de los Amigos de Dios. Los Amigos de Dios, deseamos intensamente que llegue el momento de ponernos en contacto profundo con Él, mediante la oración, que es una intensa relación de amistad. En esos momentos reservados a Dios, nuestro amigo, podemos adorarlo desde el primer momento de nuestro día hasta el último, honrarlo y glorificarlo a través de nuestros actos, en la escucha de su palabra, en el Santísimo Sacramento y pensar en Él en cualquier lugar donde nos encontremos, solos o en la amorosa compañía de los otros. Por la oración, Dios entra en nuestra historia y nos concede ser miembros activos en la iglesia. Nuestro movimiento tiene la misma inspiración y deseo del Señor Cázares. Aquel impulso a trabajar por la paz y a dilatar el reino de Dios es el mismo que nos mueve ahora a comprometernos en el bien de la sociedad y de la iglesia. La Iglesia de Amara